Saluditos especiales para Saravia Estudios Seguimos con más, soy Héctor, díselo Un pedido especial Para que vayan a todos Y todos los invitados de esta cantidad Ven por aquí Ven Josué Vamos a cantarle y dedicarle a esa canción a ellos dos Justo como el chiste que le gustaban sus ojos Mándale, canto Vamos a bailar Am, am, becha Míralo, míralo, míralo Es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos Que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios Beso, beso Que ya no quiero besarte Es lo que tiene en tu amor Es lo que tiene en tu voz Que ya no quieren hablarme Es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos Es lo que tiene en tu voz Es lo que tiene en tu voz Que ya no quieren hablarme Es lo que tiene tu amor, es lo que tiene tu voz Que ya no quiere hablarme bien Si no me quieres mi amor, mejor me dime que no Y no me trajes en sí Culpable es mi corazón, es leyendo de ilusión Me enamora tu sujeto Es lo que tiene tus ojos Que ya no quiere mirarme Es lo que tiene tu amor, es lo que tiene tu voz Que ya no quiere hablarme bien Y hoy me quitas tu voz Me quitas tus besos Y no quieres soñarme Por Dios, no me trajes en sí Y como dice What? Que es lo que tiene tus ojos Que ya no quiere mirarme Que es lo que tiene tus manos Él no me quiere tocar, es lo que tiene en tus labios Pues ya no quiere besarme, es lo que tiene en tu amor Es lo que tiene en tu voz, ya que no quieren hablar de él Si no me quieres amor, mejor me dime que no Y no me trajes así, tu amor es mi corazón Es el lleno de ilusión, enamorada de él Es lo que tiene en tus ojos, pues ya no quiero olvidarme Es lo que tiene en tu voz, es lo que tiene en tu voz Que ya no quieren hablar de él ¿Y cómo no vamos a hacer cinturita? A ver Cintura, cintura, cintura Muchas gracias, seguimos pasando Y seguimos bailando y guasando